Previo al inicio del nuevo ciclo escolar, la escuela primaria Carlos A. Carrillo se encuentra en malas condiciones para recibir a sus estudiantes. Los techos de los salones necesitan impermeabilizante. La humedad está provocando daños al repello, mientras que el techo del domo se encuentra lleno de óxido. El domo está afectado, candados, protecciones, como tenemos árboles, pues tenemos una plaga de comegenes, el herraje de los baños de los sanitarios, tanto de maestros como de niños, pues en sí la pintura está muy afectada, nos hace falta la pintura. Todo lo que hace se deteriora cuando un lugar está cerrado. El plantel se ubica en la colonia Playa Linda, al norte de la ciudad de Veracruz. Tiene una matrícula de 350 estudiantes, en el horario matutino y en el vespertino de 110. Durante la suspensión de actividades por la pandemia, tuvieron dos intentos de robo. Se llevaron cables, siete metros y un poco de tubería de cobre. Hay que rehabilitarlo porque le dan en la torre a toda la instalación del agua. A pesar de que han enviado oficios a la Secretaría de Educación de Veracruz, aún no han recibido respuesta para rehabilitar la infraestructura del plantel antes del inicio de clases presenciales. En la Cámara, Carlos Arlandis. Para Meganoticias, Adrián Martí. Gracias por ver el video.